Países miembros de la Unión Europea destinaron más de 35 millones de euros para apoyar a sectores más vulnerables de nuestro país frente a la pandemia del coronavirus. El equipo de la Delegación de la Unión Europea y las embajadas de los Estados miembros en Nicaragua despliegan colectivamente 35 millones de euros a través de la implementación acelerada de cooperación para apoyar a los más vulnerables frente a la pandemia. Nuestra respuesta se centra en las personas más afectadas por la crisis. En asentamientos marginales, pequeños agricultores, personas sin empleo, mujeres y niñas víctimas de violencia y con dificultades económicas, estudiantes en zonas desfavorecidas, mujeres emprendedoras y campesinas. Estamos facilitando el acceso a la higiene, el agua y el saneamiento, mitigando así las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. También fomentamos la seguridad alimentaria y nutricional, la producción en zonas rurales y el acceso a la educación. Nuestros programas regionales de cooperación también se están adaptando para responder a la pandemia y alinearse con el plan de contingencia de SICA en áreas de seguridad alimentaria, nutrición, pequeños productores de café, pequeñas y medianas empresas y microempresas. Los diplomáticos reiteraron los ejes fundamentales de cooperación basados en derechos humanos y cambio climático. Además, indicaron que harán un aporte a la Organización Mundial de la Salud. La perspectiva de adaptación al cambio climático y el respeto de los derechos humanos son los pilares fundamentales que siguen sosteniendo nuestra respuesta en estos tiempos de crisis. Una respuesta que incluye también un apoyo de parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros de más de 113 millones de euros a la Organización Mundial de la Salud para su plan de respuesta contra la pandemia. Asimismo, hemos comprometido un billón de euros en subvenciones para recaudar fondos destinados a diagnósticos, tratamientos y vacunas contra el COVID que sean seguros, eficaces y accesibles en todas partes. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias.